En SUBE nos caracterizamos por tener un enfoque integrador. Sabemos que cada persona es única y para eso trabajamos con diferentes profesionales, como por ejemplo neurólogos, neuropediatras, psiquiatras, terapeutas de lenguaje, ocupacionales y más. Nuestra metodología está basada en poder entender el origen de aquello que nos preocupa, ya sea como padres o como adultos. Por eso, una de las cosas más importantes para nosotros aquí en SUBE es poder evaluar a la persona de forma completa, antes de dar cualquier tipo de diagnóstico o abordaje. Si estás buscando ayuda profesional para ti o tus hijos, escríbenos para poder orientarte.